Pero yo ya tengo hambre, mi amor. Ay, ¿qué quieres comer? Ay, yo quiero ir. ¿A poco no se les antoja, comadritas, ahorita echarse un cevichito? Ay, qué bonito. Una lechita de tigre. Fíjense que aquí en Los Ángeles hay un súper restaurante, comadres, que se llama Mi Patria. Es auténtico de comida peruana y los platillos son tradicionales. ¿Qué se te antoja, mi querido güerito? Una perihuela. Marisco, ceviche de pescado, lomo salteado, que es lo que están viendo ahí. ¿Qué tal una sopita tradicional peruana de pescado? Y el lomo salteado, a mí me encanta también. Bueno, esto está ubicado en Pico Rivera. La comida peruana que no está contaminada con otras mezclas. Es pura comida peruana, que es una de las mejores del mundo, ¿no? Obviamente le gana al sushi aquí con el ceviche. Oigan, pero toda la gente que se promociona con nosotros, les pedimos que den el 20% de descuento, mi querido leíto. ¿Les puedes decir a las comadres dónde está y el teléfono para que reserven? Claro que sí, la mejor comida peruana de Los Ángeles está en Mi Patria, Peruvian Restaurant, ubicada en 9425 de Telegraph Road, Suite 107 en Pico Rivera. Al teléfono 562-949-3460, 562-949-3460. Mencionando el código chisme, reciben un 20% de descuento. Gracias, oigan, comadres, bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Vamos, compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like, nuestra misión 24-7 es informarte, breaking news, con nuestra red de cucarachas informantes.